130 habitantes rurales de Zapatoca, Betulia y San Vicente de Chucurí recibieron certificaciones como emprendedores en desarrollo de actividades turísticas en espacios naturales y en procesos artesanales de frutas y hortalizas con el SENA. Josué Rueda de Zapatoca y Don Pedro López del sector La Renta se prepararon para ofrecer servicios turísticos y de alojamiento. Muy agradecido porque todo esto es importante para toda la región de Zapatoca, San Vicente, San Vicente. Por ejemplo en Zapatoca vamos a trabajar mucho por el turismo cultural y de tranquilidad porque el entorno nos lo permite. Dora Hernández es emprendedora en procesamiento de cacao, así describe su mayor aprendizaje. Nos concientizamos de que en realidad somos productores de uno de los alimentos número uno que consumimos a nivel mundial y que debemos manejarles unas buenas prácticas para poder tener un excelente grano para sacar al mercado. 164 personas más de los sectores Marta de Girón y La Playa, Peaje y Tienda Nueva de Betulia recibieron certificaciones del SENA como emprendedores en proceso artesanal de pescado y mariscos, productos y servicios rurales, accesorios artesanales y reciclaje. Da Marisuale Sandoval y Nelly Zulay Sánchez Calvo, ambas amas de casa, aprendieron diversas técnicas artesanales. Aprendimos a hacer decoraciones navideñas con material reciclable, tapas de gaseosa, botellas, a reutilizar, a coger cosas de pronto de la casa que uno desecha en la basura y para decorar. Isagen honra de esta manera su compromiso de hacer que la central hidroeléctrica Sogamoso sea una oportunidad de desarrollo. En este sentido es realmente de alguna manera cumplir un sueño, que las comunidades respondan y que realmente las comunidades se puedan capacitar y puedan realmente pensar en un mejor futuro. Se cumplieron así 100 cursos dictados por el SENA en convenio con Isagen, con la capacitación de 3.427 personas mediante el programa de usos y usuarios del río Sogamoso. Los apoyo a Isagen, pero la comunidad ha respondido. Yo quiero hacer mucho énfasis en eso porque sin comunidad que realmente quiera trabajar sería imposible.